resulta totalmente inesperado sabía porque estamos a domingo domingo 19 como he dicho y la semana pasada el martes o el miércoles es que no había un pájaro ya que estamos mi primo mira mi primo me ha dado aquí bueno gente vamos con el primer día de zorzaritos 19 de noviembre ay mira 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 aquí viene uno mírame madre que me parió 19 de noviembre muy tarde en la temporada pero bueno parecía que no iba a haber pero parece que han venido vamos a ver no va a ser una cosa exagerada pero si conseguimos matar 6 4 5 6 7 los que sean los que sean siendo más de dos o tres está bien aquí tengo al perro es el de mi primo el chiquitito y nada a ver qué tal será y otros dos me había cortado que están pasando otro joder cabrón bueno recordar antes de ver el vídeo suscribiros al canal que ya falta poquito para llegar a 26.000 no 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 este va otro no 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 ha caído mira por él no 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 ¡Blu! ¿Lo has encontrado? ¡La busca! Si lo has encontrado cabrón, tráemele, eh ¡Ven aquí, Blue! Muy bien, muy bien El primero de la temporada Muy bien, Blue, pero tráemele, eh, tío Porque la has soltado ¡Jodío! Eh Bueno, bueno Bueno, bueno ¡Ele! ¡Felta! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Muy bien! No te gires, cabrón ¡Fua! ¡Tira ascazo! A ver si lo encuentras ¡Joder! ¡Y la cantinela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? La Blue busca ¿Traes? No, ¿dónde trae? Ha caído largo de cojones ese No muerdas Vale, suelta Suelta Bien, ven aquí Muy bien, muy bien Increíble Esto es increíble Esto es increíble, gente Llevo 5 en cuarto de hora Me cago en la madre que lo parió Anda, anda Joder Sí Vale, suelta Suelta Vale, muy bien Vámonos Vámonos Ahí vámonos Vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, perfecto He echado un saco de pluma Me ha dado el flanco Dale, venga, dale aquí Lu, dale aquí Dale, venga Vale, suelta Bueno gente, pues aquí está el resultado Yo, 10 Dos que no he encontrado Y podría haber matado de estos que me he comido Cuatro, cinco, seis Resultado totalmente inesperado O sea, porque estamos a domingo Domingo 19, como he dicho Y la semana pasada, el martes o el miércoles Es que no había un pájaro Aquí estamos, mi primo, mira, mi primo ha matado aquí Otros Diecisiete Diecisiete Y yo diez, veintisiete Así que ha sido la leche La verdad, inesperado totalmente Hemos hecho una tarde Divinamente Diecisiete